Chiquitines y seguimos regalando diamantes, pases elite, tarjetas de google play y todo lo que quieran ustedes totalmente gratis Simplemente se tienen que suscribir, activar la campanita, dejar su like y compartir este video con al menos 3 de sus amigos Y haganlo ya mismo Chiquitines, chiquitines, chiquitines Ustedes ya saben como funciona esto mas o menos, ustedes ya saben mas o menos de que va esto Y es bien sencillito basicamente Pues literalmente chiquitines por la parte de la pantalla no estan viendo absolutamente nada Simplemente estan los 3 links perdón Los cuales los van a dirigir a una pagina que estan acá abajito Los links por cierto Estan en la primera, segunda y tercera linea de la descripcion Alli van a estar estos codigos Y estos codigos los va a llevar a una pagina En la cual en esa pagina ustedes van a poder conseguir codigo, codigo, codigo y mas codigos Estos codigos son totalmente funcionales Estos codigos funcionan totalmente Y funcionan de la mejor manera Y eso esta bastante pero bastante chido Ok, chiquitines pues bien Nada mas y nada menos que mencionarles yo eso el dia de hoy Les queria mencionar otra cosita que se me lengua la traba ahorita mismo Que basicamente chiquitines si ustedes quieren mas codigos Quieren mas cosas asi apoyen este tipo de videos con muchos likes Apoyen este tipo de videos con muchos comentarios y con muchas cosas asi Porque porque esto hace y esto motiva a que uno siga trayendo este monton de codigos Recuerdense estos codigos son codigos los cuales ustedes los utilizan una sola vez Y tambien mucha gran parte de estos codigos tienen cupo de... Perdón, tienen cupo limitado Entonces esto quiere decir de que si ustedes llegan muy tarde Esto quiere decir de que si ustedes lo hacen muy tarde Pues literalmente puede ser de que ya no les funcione Pero bueno, basicamente chiquitines es lo que es Basicamente es asi es como funciona Links acá abajito en la primera, segunda y tercera linea de la descripcion Chiquitines por mi parte eso sera todo Nos vemos en la proxima Adios Bye Chao 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 Chao